Hola, Gonzalo. Sé que es difícil de entenderte. Yo creo que está bastante claro. He cometido un error que va a arruinar el resto de mi vida. Has llevado tu error demasiado lejos. Cualquier cosa que hicieses suponía perder a Margarita. Y yo la quiero. ¿Y cuándo ibas a parar esto, eh, Juan? ¿Qué ibas a hacer? ¡Casarte con las dos! Yo no... no quería perderla. Pues has elegido un modo muy peculiar de hacerlo. Usted será muy señor y muy grande de España. Pero es lo más mesquero y miserable que he visto yo en mi vida en mucho tiempo. Lo sé, Satur. Pero no has sabido hacerlo de otra manera. Se acabó. Voy a decírselo. Contalo. Te lo ruego. Déjame decirlo a mí, por favor. Por favor. Si no se lo dices pronto. Lo haré yo.